y larga la carrera de tortugas está quedando una atrás me parece que para mi criatura va a ser la ganadora la primera que ganó el agua, así es le sigue me parece la de oreja roja se piró aquella la oreja roja es la que sigue así es, orejas rojas segunda después sigue el machito y las dos gordas son las últimas y la chancha no pudo correr porque pobre chancha mirá, la chancha sigue volviendo y se metió nomás y acá nuestra amiga a ver no amiga vente la pileta la empujan ya ya que sale última la vamos a acercar está pesada esta vente con la mía cuáquita la chancha